Vamos a otro tema, el gobierno de Estados Unidos volvió a declarar a Corea del Norte como estado patrocinador del terrorismo. Esta clasificación permitiría imponer acciones financieras mucho más fuertes contra el régimen de Kim Jong-un. Donald Trump ha reforzado sus acciones contra Corea del Norte en un mensaje ofrecido esta mañana en la Casa Blanca durante una reunión con su gabinete. Estados Unidos está designando a Corea del Norte como un estado patrocinador del terrorismo. Debería haber sucedido hace años, además de amenazar al mundo con la devastación nuclear, Corea del Norte ha apoyado reiteradamente actos de terrorismo internacional, incluido asesinatos en territorio extranjero. La última vez que Pyongyang fue considerada patrocinadora del terrorismo fue en 2008, pero el gobierno de George Bush retiró esta oscura denominación para impulsar las negociaciones que pongan fin al programa nuclear, algo que no ha sucedido hasta hoy. Con esta medida, Washington podrá fijar nuevas sanciones económicas y aislar al régimen de Kim Jong-un. Para el secretario de Estado Rex Tillerson, esta designación también ayudará a disuadir a terceros de apoyar a Pyongyang. Es muy simbólico. Señala de nuevo que es un régimen deshonesto y brutal, y cuán pocos se preocupan por el valor de la vida humana. Creo que hace una declaración contundente de la naturaleza del régimen y los efectos prácticos pueden ser limitados, pero esperamos cerrar algunas brechas con esto. En esta conferencia desde la Casa Blanca, el canciller estadounidense remarcó que aún espera a la diplomacia para solucionar la crisis con Corea. De momento, asegura que las sanciones están teniendo un efecto significativo en la cúpula norcoreana. Al cierre de edición, Corea del Norte no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el denuncio de Trump. Corea del Norte ya ha estado en esta lista, ahora vuelve. ¿Qué cambia? Nada sustancial, porque cuando se dice que van a haber nuevas sanciones de mayor calado contra Corea del Norte, lo que hay que tener en cuenta es que tú solo puedes aplicar sanciones económicas contra un país con el cual previamente tenías relaciones económicas. Y entre Estados Unidos y Corea del Norte no hay virtualmente ningún vínculo económico, por ende no hay muchos beneficios que retirar. Lo que sí puede cambiar, pero no únicamente por esta decisión, sino simplemente porque es la orientación general del gobierno de Trump, es que el gobierno de Trump puede aplicar sanciones a quienes negocien con Corea del Norte. Ya lo está haciendo, de hecho, con empresas y ciudadanos chinos, por ejemplo, que tengan negocios con Corea del Norte. Y no solo sanciones directas, sino incluso indirectas, por ejemplo, impedirles utilizar el sistema financiero norteamericano para hacer sus negocios. Puede haber más de esas sanciones y esas sí pueden tener algún efecto, si no sobre Corea, sobre quienes hacen negocios con el régimen norcoreano.